De lo que me salvé Contigo Ya me habían dicho Y no lo quería creer Que te gustaba andar de arriba para abajo Que cuando querías Me mandarías al carajo Que tu vida era un relajo Pero que le iba yo a hacer De lo que me salvé Contigo Ya la libré Bendito Dios Ya la libré Ya no me pasa otra experiencia tan amarga No te lo niego Chiquitita que me encantas Pero así como tú hay tantas Que si me sabrán querer De haber sabido Que la muñeca me quería pa' jugar Y ahí voy de tonto queriéndola enamorar Qué estupidez Soñar llevándola al altar De haber sabido Que ante la gente Que ante la gente iba a pasar Estas vergüenzas Todo por tanto y por querer más De haber sabido De haber sabido Que la muñeca me quería pa' jugar Y ahí voy de tonto Y ahí voy de tonto queriéndola enamorar Qué estupidez Qué estupidez Soñar llevándola al altar De haber sabido De haber sabido Que ante la gente iba a pasar Estas vergüenzas Todo por tanto y por querer más De la cuenta De haber sabido Le hubiera dicho que no Cuando me la presentó Mi compadre Mi compadre